De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos discerniendo bien No hemos parado antes de actuar No hemos dado un segundito antes de hablar Y preguntarle al Señor Como nuestro querido San Alberto Hurtado ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diría Cristo en mi lugar? Y pararnos Y dejarle un tiempito a Él Son segundos hermanos queridos Son segundos Y que si le preguntamos Vamos a ver que Él Vamos a sentir algo que no tiene explicación Pero si sabemos que Él me está diciendo Por aquí no por allá Di esto No eso que tú estabas pensando Pero como nuestro orgullo Y nuestra soberbia nos hace Yo lo tengo todo preparado Si yo pensé Yo lo tuve Así que no El Señor está equivocado No Señor No, no Aquí voy Y después ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú y yo Hemos tenido que decir ¿Por qué no le hice caso? Si el Señor me decía Mira lo que hice Cómo haría la persona No me resultó Y después le digo Mira Señor Como es posible Yo estoy contigo Y no me resultan las cosas Y el pobre Señor ¿Qué es lo que hace? Te mira con mucho amor Y paciencia Y te dice Y si no me hiciste caso Ya No me hiciste caso Yo te dije por ahí no Y ahí es donde tenemos que ser humildes Y reconocer Si Señor Tienes razón Perdóname Ayúdame Y Para la próxima Discernir bien ¿Y qué me ayuda a discernir bien? Esta palabra Esta es la palabra Que me ayuda a discernir Hermanos queridos Me ayuda a discernir Qué es Y por qué camino Tengo que ir Y ahora Acá En esto Del Señor En esta palabra Que si yo Le acudo antes Oro antes Señor Tengo que hacer esto Tengo este proyecto Ayúdame Ilumíname Y te sientas Te das un segundito Con la palabra Sacas la palabra Y el Señor Te va a decir Clarito Clarito Tengo mucha experiencia Como el Señor Actúa conmigo Respondiéndome Clarito Y hoy día En Juan 14 18 Nos dice Lo siguiente No Los dejaré huérfanos Regresaré A ustedes El mundo Dejará de verme Dentro de poco Pero ustedes En cambio Seguirán viéndome Porque yo vivo Y ustedes También vivirán Palabra De Jesús Palabra Del Señor No los dejaré Huérfanos No los dejaré Solitos El vino Este padre Amoroso Vio que habíamos No habíamos ido Por el camino Que no corresponde Y habíamos perdido Ese paraíso Maravilloso Que nos había regalado Y que lo que hace Viene el mismo Mandó profetas Todos los mataron No le hicieron caso Y él Con el amor Incondicional Sigue Y manda Su hijo Y él nos dice Yo soy el camino Soy la verdad Sígueme Y cuando yo voy Por ese camino Para allá Yo voy por ese camino Perdido Él me dice Ojo por favor Ven, ven Este es el camino Yo soy Sígueme Te conviene Y sí Toma tu cruz De cada día Sígueme Pero mi carga es ligera Yo te ayudo Vamos Y veamos Así que ahí En este camino Pidámosle Hoy y siempre Señor Ayúdame A discernir Siempre Tu camino Amén Amén La melodía Más bella Que he escuchado Brotó Señor De tus labios Enamorados Decía en mi nombre Que ya me había salvado Que en esa cruz Que en esa cruz Tu amor por mí Ya habías dado Y estaré Y estaré Allí donde Tú me lo pidas Bendeciré A tu pueblo Santo Con mi vida Te seguiré A donde quiera Que tú vayas Con este canto Enamorado En mi garganta Que tú vayas O sea La melodía más bella que he escuchado Brotó desde mi corazón enamorado Desea tu nombre, mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Churururururu Chururururu 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 Chururururu